¡Ey qué! Porque como no superemos de lejos los 100 El Barça podría ser campeón de liga 35 jornadas lleva el Barça disputadas 33 nosotros, 2 partidos menos Y estamos en igualdad de puntos Estamos claramente por encima ¿O no? ¿O no? Porque tienen que hacer acto de presencia Los suplentes en el día de hoy Y... Y empiezan contra Cádiz Fuera de casa Y... Y bueno Y pueden salir mal las cosas Me gustaría comentar algo Con el tema de potenciales dinámicos ¿No? Leí un comentario el otro día Sabéis que grabo los vídeos Con bastante interacción Entonces Igual ese comentario se hace Tres vídeos Tres episodios de Madrid, ¿no? Pero que no estaba aprovechando El potencial dinámico Hombre Bueno Eso es discutible ¿No? Es discutible decir Que no estaba aprovechando El potencial dinámico Cuando en esta temporada Hay 7 jugadores 7 jugadores Que han subido De media Por encima de su potencial Es decir Que está haciendo Efecto El potencial dinámico 7 jugadores Solo en esta temporada O Black Imich Odriozola Baran Robertson De Jong Ceballos Y MAP De esos 7 Dos son suplentes Que son Dani Ceballos Y Álvaro Odriozola Son Esos jugadores que veis ahí 88 Ceballos 86 Odriozola Entonces que ya no estoy Y 3, perdón Maral Son 3, perdón A esos hay que sumar Por ejemplo Van Daiko Kulibaly Que están también Con su potencial dinámico Activado Digamos No sé si Potencial dinámico Activado Es la mejor forma De describirlo Pero vamos Que han hecho Uso Estamos Hemos conseguido Que con el potencial dinámico Suban de media A 93 Estos dos centrales También Casemiro Hablando de jugadores De otras temporadas Entonces Decir que Que no estamos aprovechando Potencial dinámico Me parece una tontería Sinceramente En esta misma temporada Hay 7 jugadores Que han subido Más de la media Que deberían Con el potencial dinámico 3 de ellos suplentes Bueno, Cádiz-Real Madrid Vamos a por el partido 0-3 Ganamos el Cádiz La verdad es que no esperaba Esperaba un empate Esperaba un empate Pero firmo esta victoria Una pena por el Cádiz Que va a descender Claramente Pero bueno Va a descender Porque haya perdido contra mí Va a descender Porque si no me equivoco Ha ganado un partido En toda la liga Entonces claro Es difícil mantener La categoría Con ese nivel Con esos resultados Sobre todo Deimar 3 días fuera Se perderá El partido Contra la Juventus Un partido Que tampoco Tiene mucho misterio No nos vamos a engañar Hablábamos de la liga Antes Con el Barça No sé qué Queda la Champions Queda la Champions también Pero claro Queda la Champions Después de meterle 3 A la Juve en la ida Entonces Pinta bien Pinta bien Oye, que se puede remontar Se puede remontar Claro, sí Pero pinta bien Pinta realmente bien Y es prácticamente imposible Que la Juve Nos elimine Si nos elimina Pues Pues se acaba la serie Mira, si nos elimina La Juve Se acaba la serie Fijad lo confianza que tengo Que si nos elimina La Juve Se acaba la serie Y ya está Y ya está Si nos elimina La Juve Se acaba la serie Así que En vez de final de temporada Estaré yendo Final de serie Si me elimina la Juve No, no cabría la serie Ni de coña Evidentemente Pero 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 no Es que no Que no Que no Que no Que no me puede remontar Un 3-0 Que no me puede remontar Un 3-0 Que no Pío Montecalcho Real Madrid Semifinales De partido de vuelta Semifinales Y 1-3 Ganamos en Turín 6-1 En el global Estamos en la final De la Champions Vale Esto Realmente Había que celebrar Más el resultado De la cara Un 3-0 Que este 1-3 Que ojo No es que sea un mal resultado Sino que veníamos ya De un resultado Muy bueno Y era muy difícil Era prácticamente imposible Que la Juve remontase De hecho No es que no haya remontado Es que se ha llevado 3 en casa Y 6 En el global Tremenda eliminatoria Contra la Juventus Y hemos demostrado Una temporada más Que somos el mejor equipo El mejor equipo De Europa Y en la final El Barça Tendremos clásico Tendremos clásico Bueno Nos hemos cargado a Juve Un 6-1 En el global Nos hemos cargado al City Un 6-1 En el global Nos hemos cargado al Porto Un 6-0 En el global Ni tan mal Y en la fase de grupos Bueno Ganamos 5 de 6 partidos Si no me equivoco Perdimos el último Con los suplentes Si no me equivoco Estoy tirando aquí De memoria Con dos goles encajados Reventamos a Tottenham Y Milano Bueno pues Hemos demostrado una temporada más Que somos el mejor equipo De Europa Nos enfrentamos a un Barça Con el que nos hemos jugado La Liga No la Copa Porque la Copa No la jugamos contra la Real Sociedad Pero si nos hemos jugado La Liga contra el Barça Y si nos vamos a jugar La Champions contra el Barça En esa final Por supuesto Final Que jugaré Y ahora pues queda cerrar la Liga Cuatro partidos Antes de esa final de Champions Comenzamos Con un partido frente al Deportivo A la vez Con este partido Quiero que igual al Barça O el Barça Va a jugar también en esta jornada No El Barça juega también No sé cuándo recupero Ese partido que tengo de menos Pero bueno Ya lo recuperaremos De todas formas Con una victoria ahora Subaríamos 98 El Barça va a ganar seguro Se pondría con 95 Con tres menos A falta de seis por jugarse Una victoria ahora Contra la Liga Nos acerca mucho a la Liga ¿Quiere jugar Álvaro Driozola? Es que los suplentes tío Es que Álvaro Os quedan los suplentes Que sí Que habéis ganado antes Al Cádiz Os lo agradezco Muy bien Pero 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 Quédate ahí tranquilo Anda Quédate ahí tranquilo Por favor Real Madrid a la vez Cuatro a cero Doblete de Sané Un gol de Harry Kane Otro de Joshua Kimmich Que es un lateral Bastante goleador Me gustaría ver Cuando acabe ahora La final de Champions Y todo eso Las estadísticas de la temporada Y los goles que ha metido Kimmich En serio Me encantaría verlo Lefeber 69 de media Se va a plantar en 70 Este jugador que está en el filial Que este jugador que está en el filial Tengo Espacio Poco Por no decir nada Tengo espacio para 3 jugadores Pero si no me equivoco Tengo 3 jugadores gratis firmados ¿Me equivoco? Eh No No me equivoco Eh Pues no No tengo espacio No No tengo espacio Oye No No hombre No te desanimes No te desanimes Yo no sé si has jugado La verdad Ni me he fijado Espero que no te desanimes O de nozora Que es probable que salga Es probable que salga del equipo Porque Tiene ya 86 y media Y por potencial No debería subir más ¿Que puede subir más? Por supuesto que puede subir más Pero por potencial no debería Seguramente lo venda Y Si vemos que despunta en un futuro Pues Podría volver ¿Por qué no? Pero ahora mismo no tiene sitio Y no sé Bueno Estamos con Kimmich con 91 A ver Gran temporada ¿Crees que seréis campeones Tras el próximo encuentro? ¿Puedo ser campeón Después de este partido? ¿Puedo ser campeón Después de este partido? Claro ¿Le saco 6 al Barça? No Le saco 3 al Barça En este punto Le saco 3 al Barça Pero el Barça Solo tiene 6 en juego ¿Vale? Si yo gano este partido Le sacaría 6 Y el Barça Tiene 6 en juego Pero en caso de igualdad A puntos Yo soy campeón Así que Sí Ganando este partido Somos campeones Dios Hostia Que sí Pero que se ha venido de arriba Tío Que ha venido un salto Y todo Para celebrarlo Tremendo bug Bueno No sé si bug O es que se ha emocionado Y todo Y lo ha celebrado No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ahí ¿Vale? Pero 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 me he reído Me he reído mucho Espero vosotros también De verdad Tío ¿Qué ha hecho? Tío Me encantaría De verdad Volver atrás Y ver El salto que ha pegado El emperador Brutal Bien Vale ¿Quién es el rival? El betis Pues el betis No puede hacer campeones El atlético Mira el atlético Con la tontería Se va a meter el campeón A ver Era difícil que quedase fuera Pero todavía Todavía no se ha clasificado Pero lo tiene muy bien ¿No? ¿Qué le queda al atlético? Al atlético De queda Jugar en casa Contra el atlético Y fuera contra el granada Muy difícil Que el atlético No juegue el campeón Y además El Villarreal Tendría que firmar 6 Bueno El atlético de Madrid Vamos a por el partido Que nos puede hacer campeones El partido Que nos va a hacer campeones Y claro que sí 1-4 1-4 Con Kimmich de nuevo Marcando gol A Black Que se lesiona De Jong Mbappé Y nuestro killer Harry Kane Victoria 3 puntos Y campeones de liga 101 puntos A falta de 2 jornadas Podemos llegar A 107 A Black Baja 2 días Vale No es un problema Pues somos campeones Somos campeones Una liga Disputadísima Pero Pero que se viene con nosotros Que se viene con nosotros Esta liga Buena liga Buena liga Buena liga Bien Bien Ganamos La primera liga Ganamos La segunda liga Ganamos La tercera liga Bien Bien pero Pero con cuidado Hay que ir con cuidado Es que el Barça Tiene 95 El Barça va a llegar A 100 puntos Es que bien Pero son ligas Muy disfrutadas Las de este año Y ya veis que Siempre O casi siempre Va a haber Dos equipos Llegando O casi llegando A 100 puntos ¿Qué? ¿Qué era eso? Eso era una broma Eso era una broma De nuestro amigo Pep Eso No, no Eso era una broma De nuestro amigo Pep ¡Pep! Pep Querido amigo Que eso era una broma ¿No? Dime Que puedo renovar a Sané Creo que sí Diría que sí Que no va a haber problemas Pero por favor Juego Ea Confírmame Yo puedo renovar a Sané ¿Verdad? Pero 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 ¿Cómo que le ha pedido Que lo traspase? Pero 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 ¿Qué le ha pedido Al club? ¿Qué? Pero si ahora Está jugando Si es titular Pero si es titular Si no para de marcar goles Ahora Tengo 15 goles Esto Esto no tiene solución Esto no No tiene solución No hay solución posible Para esto Perdemos a Sané Me jode Porque no hay jugadores A nivel de Sané Si hubiese otro jugador De 91 de media Pues lo traigo Ya está No hay problema Pero es que no lo hay Es que no hay otro jugador De 91 de media Para jugar arriba Al menos lo que yo sepa Voy a echar un vistazo Aquí rápido 90 Sterling 90 Bernardo Silva 90 90 Pero 90 no es 91 90 no es 91 Y Y 91 es Neymar Tócate los huevos Que 91 es Neymar Pero Neymar lo tengo vendido Si yo no me he equivocado Si Neymar lo tengo vendido Vamos a perder calidad En el equipo Porque Sané Que no era titular Pidió el transfer request Ahora que es titular Y tiene minutos Sigue teniendo Lo de minutos jugados En bajo No sé por qué No me preguntéis por qué Porque no lo sé Paga la cláusula de City Y nos quiere renovar Voy a probar otra vez Pero vamos Que Delegar No Liberar Si no libero Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Tío Vamos a perder a un jugador Que ahora mismo es titular Vamos a perder a un jugador titular Y no puedo hacer nada Para remediarlo Solo nos queda rezar A que el jugador Rechace irse ¿Qué hacemos con esto, tío? Doblete de Sané Y ahora vendrá Sané vendido Todavía no La única opción Para que Sané no se vaya Es que Sané No acepte irse al City Es la única opción Que queda No sé si volveré a insistir Creo que es tontería Tío Esto 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 que ha venido, tío Esto que ha venido, Pep 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 Que feo Que feo esto que es tu Pep Que feo esto que es tu Pep Pero si es que además Si Sané ya estaba contento, ¿no? Si yo había hablado con Sané Si Sané ya estaba contento Sané, ¿tú no estabas contento? ¿Dónde está Sané? ¿Recuerda? O yo estoy perdiendo la cabeza O no sé Yo recuerdo haber hablado con Sané Haberme mandado Sané algún mensaje o algo Igual ha sido en el Liverpool No, no sé Sané Pues que te vaya muy bien en el City Que es que te diga No va a quedarse No va a quedarse No va a quedarse porque tiene un transfer request ahí solicitado Vuelve otra vez el City a por él Muy difícil Muy difícil que no se vaya Muy difícil por no decir imposible Bueno, yo he hecho todo lo que podía No puedo hacer más Y aquí en la selección Pues no hay mucho que cambiar La verdad, estamos contentos con esta formación Estamos contentos con estos 23 jugadores Que no sé para qué competición le están jugando Eurocopa Diría que sí Sané ha venido No, no puedo hacer nada Bueno, sí, a ver Sí podía hacer No haberle puesto la cláusula Pero yo que voy a saber Yo que voy a saber Cuando Sané llega Que Sané Iba a acabar siendo titular En este equipo Y yo que iba a saber Que alguien iba a pagar 185 millones por él Es una de las mayores ventas Que hemos hecho jamás Es una de las mayores ventas Estos 5 ventas Que hemos hecho jamás En el modo carrera Y ha sido con un cláusulazo Con un cláusulazo Por un jugador que no quería vender Pero que he vendido Y que va a ser titular En la final de la Champions Con nosotros Pep Esta te la guardo, eh Esta te la guardo, Pep Esta te la guardo Pep Estoy avisando, Pep Sí, te estoy mirando a ti, Pep Te la guardo, eh Pep te la guardo Te la guardo porque Porque esto ha sido un golpe Un golpe durísimo, eh Esto ha sido un golpe durísimo, tío Sané Sané que se había sentado aquí Como titular Estábamos todos contentos con Sané No paraba de meter goles Sané No paraba de meter goles ¿Dónde se ha colocado Sané? En la tabla de goleadores Vamos a verlo ¿Dónde se ha metido Sané? Igual no está tanto Igual estoy confundiendo a esta Sané Con el del Liverpool También puede ser, eh También puede ser Recuerdo mejor rendimiento de Sané Igual estoy hablando yo del Sané Del Liverpool Más que de este Pero vamos, que Sané Que igualmente Que está jugando Que está marcando goles Que esto lo estamos viendo Vaya, que no Que no me lo estoy inventando Que Sané lleva 17 goles Que es el tercer máximo goleador del equipo Y ha empezado a jugar En, no sé, en febrero Ha empezado a jugar No sé cuándo ha empezado a jugar Eh Y se ha colocado el tercer máximo goleador Por delante de Neymar Y a cuatro goles solo de Mbappé Que no estamos hablando de humo Estamos hablando de un jugador que Que ha llegado Y que no está solo ahí por la media Que es que Se la está sacando partido tras partido Doblete antes Ahora no marca Es que ya no estás aquí Es que ya no tiene la cabeza aquí No tiene la cabeza aquí No tiene la cabeza aquí No la tiene No la tiene Pues Los iba a decir Se me plantea la duda ahora De Neymar o Sané No, es que Neymar también se va Es que Neymar también se va Es que nos hemos quedado sin Sané Y sin Neymar Y sin nada Y no sé qué armaremos Para la próxima temporada Vuelve Havertz Igual con Havertz podemos apañar algo No lo sé No lo sé Jovic ha llegado a 90 Me decíais Jovic no sube Pues Jovic Con el potencial dinámico Porque Jovic tiene de potencial 89 Así que aquí algo de potencial dinámico hay Que Jovic se ha plantado el 90 de media Aquí algo de potencial dinámico hay Digo yo Que Jovic tiene el 89 de potencial Y Havertz 90 también Pues algo apañaremos Con Havertz Con Jovic Ya vemos que apañamos Con Jovic es difícil realmente Porque tenemos a Key Vale A ver Jugador juvenil Quiero marcharse A ver Esto está muy bien Pero es que no puedo subir a nadie Que no puedo subir a nadie Estamos teniendo un final de temporada Difícil Estamos teniendo un final de temporada Animado Bastante animado Ahora los juveniles Ahora se Este momento de finales de mayo Es el momento juveniles Bueno juveniles que hagan lo que les dé la gana Si se quieren ir Que se vayan Pero es que yo no puedo subirlos No tengo sitio No tengo sitio Lo siento mucho Igual este juvenil va a llegar a 100 de media No lo sé Pero no tengo sitio Tengo sitio Otro día será Otro día será Te esperas a que acabe la temporada Si te esperas a que acabe la temporada Igual podemos hacer algo Igual estos mensajes De juvenil finaliza contrato Y de juvenil quiere marcharse Estaría bien ponerlos A 1 de julio Y no a 28 de mayo Igual estaría bien ¿Se le ha ocurrido a EA eso? No lo sé Planteáoslo EA Plantéatelo Igual estos mensajes De juvenil quiere marcharse Tiene más sentido de la pretemporada Cuando ven que no tienen oportunidades Igual, eh Porque es que al final de temporada de mayo Es que no le veo sentido a esto Me estoy desahogando hoy, eh Y ahora la nueva empresa previa clásica Madre mía Y vamos a tener partido calentito Partido calentito Con esta nueva dificultad Va a empezar a dar mil toques Los mil pases, ¿no? Los mil pases de Setién Habéis preparado algo especial Mis jugadores, sí, sí Mis jugadores sí que son especiales Sobre todo El extremo izquierdo Sobre todo Los extremos izquierdos Los dos El resultado reñido ¿Qué resultado reñido, hombre? ¿Qué resultado reñido? Que era el último partido de liga Que éramos ya campeones ¿Qué resultado reñido? El ritmo ¿Podremos mantener el ritmo? Sí, sí, sí Sí Eh Vale Pues llega el clásico Llega el clásico Voy a jugar clásico Aquí no hay mucho más debate, ¿no? No hay mucho más que debatir Sare va a jugar su último partido Aymar también Y poco más No hay mucho más que ver, ¿no? Son los únicos que salen, creo De aquí a los suplentes Diría que no sale nadie todavía Así que sale Sale esos dos Oye, qué casualidad Que al final es en el Bernabéu, ¿no? También la final de Copa Fue en el Bernabéu, tío Pues Yo no me voy a quejar De jugar la final de la Champions en casa Pero Resulta curioso Que con la de estadios que hay en el juego La final de Copa toquen en el Bernabéu Y la final de Champions Toquen en el Bernabéu El mismo año Joder Qué suerte, tío Hasta el final Vamos real Final de la Champions Vamos a por la decimosexta Trece tiene Madrid en la vida real Quince tenemos nosotros aquí en el modo carrera Porque llevamos dos dedos Y vamos a por la tercera Tres finales en Champions consecutivas Y Tenemos además un clásico Tenemos clásico en esta final Contra un Barça que Que no tiene Messi Contra un Barça que Que no tiene Neymar Que no tiene Que no tiene Dembélé No sé a quién tiene este Barça, la verdad No sé si tendrá Suárez Tiene Griezmann Eso sí El Barça viene de eliminar Al Leipzig Al Nápoles Y al Inter de Miran Igualito que mis rivales El City Y el Y la Juventus Antes el Porto, ¿cierto? Pero bueno, aquí tenemos un Barça Con Eden Un Barça con Eden Un Barça con Griezmann Y un Barça con Con jugadores que No sé qué rendimiento van a dar Vamos a la final de la Champions Vamos al último partido de Sané El último partido de Neymar El último partido de una temporada Que ha tenido un final Tremendo Ojo de Ibala Que llega línea de fondo Pasa atrás para Harry Kane Corta al Inglés Uy, qué fallo de Escrinear Qué fallo de Escrinear Que se la regala MAP Y MAP Que se la regala A Harry Kane Para que a puerta vacía Marque El primer gol Pues nada Pues si me dejáis espacio Pues Robertson a la carrera Robertson a la carrera Y no me toque por un pase de mierda De verdad El pase no era Sané Era Kane que estaba solo Kane que la aguanta Kane que se da la vuelta Kane que hace el segundo Ojo la llegada de Frenkie de Jong Desde segunda línea Salva al portero ¿Quién es? No sé si es neto el portero Vamos a salvar una muy buena Dos a cero la primera parte Estamos dominando al Barça Estamos siendo muy superiores al Barça Y van dos porque Porque no han entrado Van dos porque no han entrado El portero sí El portero es neto Pues aquí tenéis el once del Barça Por si alguien quería saberlo Claro completo Y nada Pues el Barça van dos Pero lo he dicho Van dos porque neto Y los defensas Están salvando bastante Sané el centro para De Jong Y De Jong que ahora no falla Tres a cero Contra Mortal En esta última jugada Va a Neymar Va a Neymar Mbappé que no ha subido bien Pero vamos que Neymar La cruza Y marca El 4-0 Con esto Vamos a acabar esta final Neymar marcando al Barça En esta contra En su último partido Hay que decirlo También ha sido el último partido De Sané Fue el último partido De Ceballos No lo sé En fin 4-0 4-0 victoria frente al Barça La decimosexta Está aquí Y además ganando en la final Al Barcelona En este clásico Y venimos De ganar tres champions seguidas Acabamos de conseguir Lo que el Madrid conseguió En la vida real Lo que nunca un equipo Había conseguido en la historia Que era ganar tres champions consecutivas Nosotros con el Madrid Lo acabamos de repetir Ganando tres champions consecutivas Y firmando además Dos tripletes seguidos Si no me equivoco Así que bueno Histórico Completamente histórico Acabo de quitar la celebración Ha sido sin querer Ha sido Ha sido sin querer No lo digo en serio Ha sido sin querer Bueno Pues hemos reventado al Barça No hay mucho que decir De Jong Ha hecho un gran partido De Jong que llegó del Barça En el mercado de invierno Y bueno Pues con esto acabamos la temporada Temporada histórica Temporada muy buena Un final Un final con muchas cosas Hemos tenido un final Movilito Un final muy entretenido A mi parecer Y un final en el que Hemos perdido a Sané Hemos perdido a Neymar Que bueno Neymar estaba ya perdido Pero con intención Pero a Sané Lo hemos perdido A Neymar lo hemos vendido Y a Sané Lo hemos perdido Son Dos cosas completamente diferentes El Barça no es un equipo Muy fuerte por la victoria Al final Por la diferencia de 4 goles Ha sido algo fuera de lo normal ¿Cómo lo habéis logrado? Pues Que no hay quien nos pare Que no hay quien nos pare Casemiro sigue en plena forma Que opinan de su actuación En el partido de hoy Se merecen todos los eloques Partidazo de Casemiro ¿Cuántos goles que hay nos ha dado Y la victoria ha sido El hombre del partido ¿Alguna declaración al respecto? El hombre del partido ha sido De Jong Pero vamos Que Kane Ha hecho un partidazo Y se reivindica Ahora que Jovic Tiene 90 de media Todavía Kane sigue por delante Y sí que Kane sigue por delante Kane se irá siendo titular En nuestro Real Madrid Con esto hemos acabado La temporada Con el Madrid Porque Tenemos un partido O un episodio Perdón Con la selección española Que pensaron No, no, no Eurocopa no Tenemos mundial El mundial de Qatar De 2022 Que no se va a disputar En verano Que se va a disputar En invierno De hecho se debería haber disputado ya A mayo de 2022 Que estamos nosotros El mundial se debería haber disputado ya ¿No? O el mundial es en diciembre de 2022 No, no Creo que es en diciembre de 2022 Claro Creo que se disputaría en diciembre Es decir En la cuarta temporada Pero Pero bueno Esto es el FIFA Y aquí en el FIFA Se disputa ahora Así Así sin más Vale Pues hemos acabado la temporada Vamos a ver las estadísticas Y poco más Mensajes ¿Qué pasa aquí? Pues que muchas juveniles se van Pues sí Adiós Adiós Es que no puedo decir Otra cosa que adiós 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 muy buenas Vale Veamos las estadísticas De la temporada Yo creo que con eso Podríamos dejar el episodio de hoy En el siguiente Entendremos el mundial Con la selección española Y ya dentro de dos episodios Dentro de una semana Tendremos directo Comenzando la cuarta temporada Veamos Esas estadísticas Que decía Antes Antes por aquí Algunos jugadores cedidos A ver Jovic 90 Donnarumma 90 Javets 90 Dembele Fabián Están en 89 Vinicius en 88 A ver La pérdida de Sané Es importante Es importante En el sentido De que no vamos a tener El mejor 11 Es importante En ese sentido Es importante Ahora bien De aquí a Media temporada O no sé O el tiempo que haga falta Para que Jovic Habets O el que sea Suba 91 Pues Lo compensaremos Seguramente Os voy dando ya Alguna pista Habets pase al centro del campo Y Dybala juega arriba Es posiblemente Lo que hagamos Cuando salga Sané En la próxima temporada Veremos como apañamos eso Porque Dybala puede jugar en derecha Aunque ha jugado también En la Juve En la izquierda Quizá ha tirado el mapeo En la izquierda No lo sé Poner a Jovic No lo veo Porque tenemos a Harry Kane Es que no tiene sentido Poner a Jovic No tiene ningún tipo de sentido Así que seguramente Venderemos a Habets Por ahí O buscaremos en el mercado Igual ha salido algún jugador O de aquí a aquí Comienza la nueva temporada Salga algún jugador Que tenga Una media interesante Que nos pueda servir En esas posiciones Ya veremos lo que ocurre ¿Vale? Ahora las estadísticas Las estadísticas Para acabar la temporada Que son Las siguientes Bueno Primero vamos a ver Las del club Que no suelo enseñarlas Pero vamos a ver Las del equipo En esta temporada Han sido 65 partidos 61 victorias 2 empates 2 derrotas 189 goles A favor 27 en contra En cuanto a las ventas Lo veis ahí Bueno En cuanto a los traspasos Mejor dicho 130 millones Paulo Dybala Es el mayor traspaso Que hemos podido Y 170 por de Bruin El máximo que hemos recibido Aunque esto Esto entre comillas ¿No? Porque realmente Hemos vendido a Sanem Por 185 Aunque eso creo que Creo que eso No va a contar En ningún sitio Porque no es un traspaso De la siguiente temporada Es un traspaso En medio de temporadas Estos traspasos En medio de temporadas No se lo encontrar En ningún sitio Así que es probable Que no aparezca El traspaso de Sanem Pero vamos El traspaso de Sanem Es la mayor venta Que hemos tenido nunca En la serie Eso por un lado Y por otra hora Vamos a ver Las estadísticas individuales De los jugadores Entre ellos Leroy Sanem Entre ellos Neymar Neymar Bueno Pues se acabó la temporada Se acabó una temporada más En la que Hemos vuelto a ganar Todos los títulos No sé Tampoco me voy a quejar No me voy a quejar Por ganar La verdad Estaría bien ir perdiendo Alguna vez Para darle un poco De variante a la serie Más que nada Pero No, no, no Estamos bien así Estamos bien así Yo no me voy a quejar Por ganar Y supongo que nosotros Tampoco Bueno Vamos a ver Rápidamente esas estadísticas Vale 8 goles ha marcado Kimmich 8 goles Kimmich Lateral derecho Recordad Lateral derecho 8 goles Tío Es una barbaridad Casemiro que también ha marcado 9 De Jong Bueno De Jong aparecen aquí muchas estadísticas Le tengo que quitar Las que tenía Las que tenía del Barça Vale Ya eso Lo haré yo fuera de cámaras Ceballos también por ahí Dybal ha marcado 8 goles También Veis Dybal a media punta Ha marcado los mismos goles que Kimmich Lateral derecho Rodrigo 10 goles Bastante importante Rodrigo 18 de Neymar Que fue titular un tiempo Después fue suplente Sane Que ha sido realmente importante En este tramo final Ha marcado 7 goles En 7 partidos que ha jugado la Champions Es que Completamente clave El héroe Sane Pero Pero eso va Pero eso va 7 goles para Martin Odegaard Un crack En ese Equipo suplente Que no ha jugado demasiado Veis 12 13 partidos Más o menos Es lo que ha jugado Los suplentes Cavani por ahí Que solo ha marcado un gol Harry Kane Que decir de Harry Kane 57 goles En 53 partidos Ha marcado mejores Que partidos ha jugado Casi 60 goles Para Harry Kane Ha marcado 15 goles En la Champions Ha marcado 2 En la Supercopa Europa Ha marcado 28 En liga En 28 partidos En liga Ha marcado un gol En la Supercopa Y 8 en la Copa del Rey Brutal Lo de Harry Kane Y Mbappé Que venía siendo El goleador del equipo Pues ha visto reducido Sus cifras Porque ha llegado Kane Y lo hemos desplazado A la banda Pero brutal Brutal También Mbappé 21 goles Está muy bien Para haber jugado Como extremo ¿Cuál con más partidos? Yo soy Kimmich ¿Por qué será que no me extraña? Es que ha jugado poco Diría que Kimmich Ha jugado poco Prácticamente todo Increíble Increíble Lo de Lo de Kimmich No se ha perdido un partido En goles Kane 57 Creo que no hay mucho más Que comentar Mbappé se ha colocado Con 21 Neymar 18 Sanés ha quedado Un gol por debajo Eh Bueno Rodrigo por ahí Con 10 Después en cuanto asistencia 14 de Ibala 11 de John Neymar 10 en Mbappé Y las porterías A 0 que es lo último 32 Casemiro Kimmich Y Robertson Comparten ese liderato Pues nada Pues con esto Vamos a dejar el episodio Por aquí Espero que os haya gustado Esta tercera temporada Ha sido brutal Me ha encantado Este último episodio El próximo será El mundial Con la selección española Y dentro de dos episodios Comenzará la cuarta temporada Con nuevos fichajes Con un nuevo equipo Con nuevas ventas Nuevo de todo Y me apasionan Me apasionan Esos directos Que tenemos siempre De traspasos Espero que os haya gustado Esta temporada Si es así Podéis dejar un like Nos vemos La semana que viene Con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!